Hacemos también cursos de formación, hacemos completo en la lectura, todo alrededor de las ferias de libro. Las ferias de libro de nosotros tienen por característica tener libros a precios muy baratos, muy accesibles en público, y además siempre tener debates dentro de cada feria con los temas que en ese momento son más importantes o que la gente quiere saber y quiere oír voces diferentes a las que oye normalmente de manera oficial. Tenemos presentaciones de libros y quiero decir que una de las características que tiene la Llega para la Verdad es que siempre regalan libros en conjunto con quien esté haciendo la feria. En este caso con publicaciones de aquí y vamos a regalar durante la feria, vamos a regalar un libro de Óscar de Pablo, que se llama Jogares en Mundo, y vamos a regalar también un libro de Armando Barra que se llama El principio. Van a estar también con nosotros, va a estar Ruiz Padra, va a estar Óscar de Pablo, va a estar Laura García. En fin, hay un programa muy amplio, yo me imagino que lo pueden consultar en las páginas de internet, igual de la brigada que ve esto. Gracias. Gracias.